Eh, muy buenas a todos, soy Alex, que os traigo un nuevo vídeo Y bueno, eso vale, estamos de nuevo aquí en CSGO, y bueno Eh, estará la partida empezada A lo más seguro, sí Sí, pues empezamos matando a uno, ¿no? Me ha pegado, nos viene siendo Un escopetazo, y madre mía, matamos A otro, cambiamos de ermita Y Eh, somos terror, eh, antiterroristas Vale, por aquí Hay uno Vale, eh, se la he liado totalmente Totalmente, se la he liado Vale, madre mía Madre mía, ¿cuánto lo he dejado? 74 en 4, lo he dejado a nada, tío A nada lo he dejado, tío Vale, eh, me voy de aquí Me ha dado a mí, pero me ha hecho nada Me ha tocado, simplemente Vale, ahí hay uno Tiene un nota, no sé si hay un nota por aquí No lo sé, no lo sé Aquí hay uno Vale, eh, 23 balas Me quedo aquí Vale, eh, no sé si le he dado, pero Estoy dando muchísimas vueltas No me encuentro absolutamente Ni nadie, es decir, aquí hay uno Vale, eh, vale Me mata el de allí, es decir Ahí, ¿cómo te vas a poner, tío? Joder De verdad, no entiendo a la gente que le gusta ponerse allí Vale, eh, el mismo Me ha matado el mismo Y me ha dado en toda la mocha Es que me ha dado en toda la mocha, tío Vale Joder, tío, de verdad Eh, ahora, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada Absolutamente nada, tío Voy a venir por aquí Voy a venir por aquí A ver qué puedo hacer Vale, eh, 68 en 4 Como, eh, la new web Vale, me lo cargo Vale, eh, me mata el de... Por ahí Joder Vale, aquí hay uno Cogiendo respawn Que es el de las veretas De los cojones, tío Que es el de las veretas Que me cagan un to... Sus muras, to... Vale, eh, muerto Vale, me mata el de allí arriba Me mata con las... Con las veretas De nuevo me ha matado, tío El de arriba Vale, eh, allí Seguro que ahí tiene que haber uno Vale, ahí Tiene que aparecer uno Vale Me ha dado dos veces la cabeza 50 en dos, tío No entiendo Vaya mierda, tío No entiendo, de verdad Vaya mierda No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Eh... 52 en dos Eh, no paso de la M4, ¿no? Por lo que veo No paso de la M4 No paso de la M4 Por aquí va a aparecer uno, tío Compañero Compañero Vale No, compañero Que no sé ni cómo me lo he cargado De verdad No sé ni cómo me lo he... Eh... Vale Se lo ha cargado mi compañero Me ha dejado 23 de vida Me ha matado Se ha quedado cogido Porque me ha matado Vale Me lo cargo Vale Ya van por el cuchillo Es decir Si van por el cuchillo Es la cosa más mala Que... Que pueda haber Vale Me lo cargo Cuidado Tenemos 37 de vida Que el del cuchillo Como nos coja Nos va a matar Vale Lo ha reventado Ha reventado a uno Es decir Chavales Vamos a jugar otra ¿Vale? ¿Por qué vamos a jugar otra? Pues Es decir Tío Porque 11 11 Es decir 11 baja Y Vale A safe house Vamos a votar A safe house Hostia Vale Lake Va a salir Lake Va a salir Lake Que fue un buen mapa también Y me gusta Lake Pero para Lake Me gusta Counter Terrorist Es decir Antiterrorista Me gusta para Para eso Así que Vamos a darle caña En Lake Nosa ¿Vale? Ya que Nos ha costado Darle caña En ¿Dónde ha sido? ¿En qué mapa? En Monastery En Monasterio Y nos vamos a coger Antiterrorist Vale Vale Ese era un No era un bot Así que Se vale Vamos a darle Muchísima caña Es decir Voy a intentar Hacer todo lo posible Vale Nuestra UMP Vale Ahí está Nuestra UMP Allí hay un Nota quieto Vale Se lo han cargado Pero Cuidado 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 Joder Tío Joder No entiendo Vale Me lo cargo Pero Y yo Tío Joder Ya están campeando Es que están campeando Desde el principio Desde el principio Están campeando Vale Desde el principio 95 en 6 No me lo puedo creer Que sea A 5 de vida No me lo puedo creer Que sea Tío Es en 5 de vida Tío Tomar viento Menos mal Vale Vale Me lo cargo En la cabeza Vale Me lo quita Vale ¿Cuánto le he hecho? Joder 77 en 5 Pero es que no le entran las balas ¿O qué pasa aquí? ¿No entran las balas? ¿O qué? No entiendo tío No entiendo el por qué Joder Vale Me hago una doble Menos mal Vale Mato a ese también Vale Ese me mata ya Joder Tío Yo soy el único Que va con la M4 Ahora mismo Vale Y yo tío Pero es que están Es que están campeando Todos Todos campeando Vale Me lo cargo Me ha matado desde allí El de tomar viento El de tomar viento Me ha matado tío El de tomar viento Joder Vale Me ha matado ese tío Joder No entiendo 105 en 2 ¿Cómo me vas a poder? No sé quién me está disparando Eh tío Ese tío siempre da la cabeza ¿O qué pasa? No entiendo Ese tío siempre da la cabeza Yo de ahí me voy Es que no quiero saber nada de ahí No quiero saber absolutamente nada Vale Ahí hay muerto uno Vale Eh No han entrado las balas Parece Vale Me lo cargo Parece ser que no habían entrado las balas Vale Me lo cargo Tengo escopeta ¿Con la escopeta qué voy a hacer? Pues nada Eh tío Joder Siempre me matan a mí ¿O qué pasa tío? ¿Qué pasa? Siempre me matan No quiero desaparecer aquí tío No quiero desaparecer aquí Porque aquí me revientan Me revientan Que en un momento Si reaparezco aquí Es que me van a reventar Es que lo estoy viendo yo Que me van a reventar tío Vale Me lo cargo Vale A ese cuánto le he hecho? 36 en 1 Compañero Te has cruzado por medio Vale Me lo cargo Vale ¿Cuánto le he hecho? 27 en 1 Tío 27 en 1 Me ha hecho 48 en 2 48 en 2 Hemos empatado Un note y yo Un note y yo Empatados Es decir Me lo estoy jugando Es que no sé por dónde me disparan Es que ese tío No puede estar ahí Vale Pero Pero 83 en 3 ¿Cómo le voy a hacer 83 en 3? Tío Vale Muerto Vale Muerto Vale Y me mata ese Me da igual Me da igual Vale Muerto Joder Joder No sé No sé No sé Tío Pero Pero si es que Ese tío Ese tío usa hacks Venga Venga tío De verdad No me lo creo Tío Es que no entiendo No entiendo a la gente Pues toma Te la lleva Es yo tío De verdad No entiendo a la gente De verdad Tío No entiendo a la gente Joder Vale No ¿Cómo que no le he dado? ¿Cómo que no le he dado? Esta partida Me está haciendo Muy 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 La verdaderamente tensa Vale Me lo cargo Compañero Vale Y me mata Desde al lado Es decir Ya hay uno Que va por Por la pistola Vale Yo me voy de aquí Vale ¿Cuánto le he hecho Al 50? Pero ¿Cómo le voy a dar Dos balas? Es que no entiendo No entiendo Porque le di dos balas Nada más Tío Vale Ya hay uno Que va por Por el cuchillo Y hay uno Que va por El cuchillo Hay uno Que va por El puto Cuchillo Eh ¿Cuánto le he hecho? 78 En 3 78 En 3 78 En 3 Tío No entiendo ¿Cómo puede hacer 78 En 3? ¿Qué vamos a quedar? Tercero Vale Vale Me lo cargo Ay Dios Tío No entiendo Tío Es que se están riendo En mi puta cara Tío Es que se están riendo En mi puta cara Tío Es que se están riendo En mi puñetera cara Joder ¿Cómo me vas a dar? Y me revienta a mí Y me revienta a mí De verdad Tío No entiendo Chavales De verdad No lo entiendo Espero que os haya gustado La partida Ha sido muy completita Esta segunda partidita Y bueno Chavales Espero que os haya gustado Si denle like Comentéis Agradecer Y suscribirse Para más vídeos De counter Y bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós Chavales 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 Gracias.